Siempre te conviene tener tu plan B. Plan B es algo que en negociación lo vemos a través del VATNA. El VATNA es la alternativa que nosotros podemos tener, no llegar a un acuerdo y hacer esto, pero tu plan B te va a fortalecer ese VATNA, te va a dar más flexibilidad y te va a dejar que en los momentos que estás negociando y ves ese problema de tomalo o déjalo, ves ese problema de que no están llegando a un acuerdo, pero si crees que podes, entonces ahí es cuando más te sirve la posibilidad de tener ese plan B. El plan B siempre te va a ayudar en todas las negociaciones, cómo nos movemos. Algo para descubrir ese plan B, para darte cuenta dónde está, es preguntarte cómo, cómo hago tal cosa, cómo hago si no cerramos, cómo hago esto, entonces empiezas a tener ideas, esas ideas las tienes que llevar a alternativas tuyas y esas alternativas tuyas, la mejor va a ser una, va a ser el plan B, va a ser tu VATNA. siempre busquemos eso, porque porque te da el poder que no tenemos, te lo da, gracias a que, gracias a que controlamos, a que llevamos adelante ese plan B. Otra pregunta que normalmente nos hacemos es, qué pasa si, qué pasa si no logro esto, qué pasa si, si yo llego esto, qué pasa si, ese qué pasa si, te va a ayudar a pensar, no, en que lo que quieres es una cosa, y qué pasa si esto no se da, qué pasa si yo puedo lograr esto, qué pasa, determinadas cosas, eso te va a dar el plan B, buscalo, trabaja en ese plan B, que te dé la fortaleza, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene, hasta que nos vemos atascados en que tenemos que tomar algo que no nos sirve, tenemos que tomar algo que en realidad es algo contraproducente, porque muchas veces en estos acuerdos, lo que te pasa luego es que al mes, y quieres salirte del acuerdo, quieres salirte, y eso te cuesta más, es preferible demorar un acuerdo, que cerrar un acuerdo que no sea productivo, y después, no es cierto, tener que renegociarlo, tener que hacer algo, los únicos momentos en que te conviene avanzar un acuerdo que no te es conveniente, es cuando estás negociando simultáneamente con alguien, con otra persona, entonces yo estoy negociando con vos, y simultáneamente estoy negociando mi plan B, entonces, ahí sí, para mí me conviene avanzar en este acuerdo, porque me va a ayudar a que en el plan B se den cuenta de que no lo voy a, no voy a aceptar la proposición tomarlo o dejarlo, sino que voy a decir, bueno, si lo puedo tomar o lo puedo dejar, lo puedo dejar ya mismo porque tengo esto o otro, entonces, eso genera, genera, genera presión, genera mejor trabajo en toda negociación, algo que mucha gente piensa que el precio es lo más importante, eso es lo que pensamos, y tenemos que corregir eso, tenemos que corregir que el precio no es el único elemento, tenemos que corregir que siempre quiero tener un VATNA, tenemos que corregir que quiero tener ese plan B, que me ayude a ver muchas de esas cosas, lo puedes ver, lo explico en mi libro, Nunca temas negociar, lo puedes ver, puedes ver bien, bien claro, por qué las consecuencias y cómo definir, hay 10 preguntas que te ayudan a armar ese VATNA. El plazo es otro tema, en muchas negociaciones, plazo, cuándo se entrega tal cosa, eso es un tema que a veces te requiere el plan B, que requiere el plan B por el hecho de que si me lo vas a entregar tan tarde, a lo mejor me convenga hacer con alguien de menor calidad, o con alguien de más calidad, pero pues lo puedo implementar ya mismo, entonces siempre, otras, otros temas es, si yo tengo, no es cierto, si yo tengo algo que no lo voy a lograr, hoy estoy negociando algo que yo me doy cuenta que no lo voy a lograr, pero lo que lo quiero, ahí es cuando me viene de la mano tener un plan, y mucha gente tiene plan A, plan B, plan C. En mi libro yo te explico, yo te explico qué pasa cuando, cuando yo no quiero tener un plan B, cuando hay una sola posibilidad y digo, bueno, no hay ninguna alternativa que siga adelante con otro. La perfecta historia es cuando vinieron a colonizar América, de España, muchos, muchos capitanes, muchos que venían, traían los barcos, para que la gente no se les vuelva, no se vaya, quemaban los barcos, y esa fue, esa es la historia de quemar tus barcos. ¿Por qué quemaban los barcos? Para que ellos no puedan volverse a España, pero luego pueden escapar, y tengan que hacer frente a los indígenas y colonizar. Entonces, ¿por qué eso hay veces es importante? Porque en ese momento vas a requerir focalizarte en un solo objetivo, y pues ya has visto que no te conviene ese plan B, que hay otro plan B que no es de la calidad, no es lo que vos realmente estás buscando, y, ¿no es cierto?, y hay cosas que, bueno, que no hay, no hay la posibilidad de obtener ese plan B. Cuando no hay esa posibilidad, yo estoy de acuerdo de prepararme bien, y ser más flexible durante, porque en plan A puede, puede lograrse con determinados cambios, sin que uno llegue al plan B. Un ejemplo es, si estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en nosotros, yo te puedo ofrecer tal cosa, yo te puedo ofrecer, yo te ayudaría a vos a que ustedes hagan esto, esto. Hay muchas cosas que no nos cuesta dinero, y que no sabemos que las podemos ofrecer. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que nos cuesta dinero es lo único que los otros quieren, y no es así. Entonces, acordé siempre de pensar, ¿qué es lo que no me cuesta dinero? ¿Qué puede atraerle a mi contraparte? ¿Qué puede ser eso que mi contraparte quiere ya mismo? Y que haría que nosotros cerremos ese trato, ya sea sin ir al plan B, o yendo al plan B, pero es algo que todos tenemos la posibilidad de ofrecer, y pensalo. Fíjate, algo que te va a ayudar mucho en el plan B, es, aquí en mi libro hay una sección donde tenés videos, tenés videos, y dentro del video tenés uno que te enseña a cómo prepararte, con una hoja, todo, y puedes buscar el link, aquí abajo, el link de la hoja de preparación. ¿Por qué te digo esto? Porque durante la preparación es cuando nos damos cuenta si me conviene o no, si quiero pensar o no en el plan B. Yo soy de la idea de tener un plan B, soy de la idea de que te apoyes en eso, soy de la idea de tener un VATNA, pensar tu VATNA, analizar el VATNA de la contraparte, para más sobre el VATNA, tenés cinco o seis videos acá en YouTube, que los podés ver. El VATNA es una de las herramientas más importantes que se ha creado en el ambiente de la teoría de la negociación, porque nos sirve, nos sirve, nos da poder, nos da flexibilidad, nos ayuda a lograr lo que queremos, justamente analizando no solo la alternativa que yo tengo, pero si no la alternativa del otro. Por eso, y algo que a veces sucede, cuando nosotros generamos el plan B, el plan B no es una opción, siempre anda toda negociación con varias opciones. Plantear, mientras más opciones tengas, mejor te va a ir, pero cuidado, el hecho de tener más opciones no quiere decir que tengamos que ir a repetir todas las opciones, una y otra vez. Te consigo que vayas y repitas dos, tres opciones y espera, espera que esas opciones maduren, espera, escucha cuáles son las objeciones de esas opciones. Y me escuchaste bien, estoy hablando de opciones, no alternativas. La alternativa es algo que yo no recomiendo a mi contraparte. La alternativa es algo que yo le pido a mi contraparte, que no lo voy a decir a mi contraparte, a no ser que quiera poner demasiada presión. Pero las opciones sí. Entonces, la opción no te preocupes, no es el plan B. Trabajemos con eso, trabajemos adelante. Y bueno, si tenemos que irnos al plan B, ¿no es cierto?, iremos al plan B. Lo que sí es parte del plan B es las alternativas. Ahorita mi alternativa es ese plan B. Siempre, 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 mientras mejores alternativas tengas, mientras mejor estudies la alternativa de tu contraparte, pero no para presionar a tu contraparte, no para ir a decirle a tu contraparte, mira, esto, si no lo haces, no te va a ir bien, porque yo tengo la mejor alternativa para vos. Eso es contraproducente. Mucha gente cree que hablar ese tipo de cosas ayuda, que estoy ayudándolo a él, a que se dé cuenta, pero la mejor persuasión es hacer que el otro, escucha esto, la mejor persuasión es hacer que el otro tome la conclusión y que se dé cuenta él mismo. Si se da cuenta a través tuyo, no lo estás persuadiendo. Por eso, si nunca temas negociar, fíjate, búscalo acá, busca la hojita de preparación. Y bueno, el próximo video que creo que tenemos que ir a ver es el VATNA. Vamos ya mismo a ver un video del VATNA para que te des cuenta la diferencia entre tener un plan B y cómo hacer el análisis estratégico de tu VATNA. B-A-T-N-A. VATNA. Best Alternative to a Negocated Agreement. Listo, vamos ya.